Cuando entráis con vuestro nombre usuario y vuestra contraseña, tenéis para diseñar tres tipos de cosas. Diseño 3D, circuito y bloques de código. Yo voy a hacer un circuito. ¿Qué tiene de bueno esto? Que es un simulador. Y todo lo que hagáis, no hace falta tener la placa delante. Por ejemplo, podéis coger una microgrid aquí y ponerla. ¿Vale? ¿Qué le ensufo? ¿Qué le puedo ensufar? Lo más fácil que se ensufa es un LED. Esto que voy a hacer está mal, pero no me importa. ¿Vale? Si yo lo conectara así, explotaría. Pero como esto es un simulador, no va a explotar. El cero lo voy a conectar al cátodo, no, al ánodo. Le voy a dar la vuelta. ¿Esto se le puede dar la vuelta? Sí, aquí. Y el ground, que es tierra, lo voy a conectar al cátodo. ¿Vale? Y ahora le voy a decir que se enciende y se apague. ¿Cómo? Me voy a código. Este es distinto. Mostrar icono, me da igual, lo dejo. Y ahora por siempre me voy a... ¡Uy! Con esta gafo veo mejor. Me voy a... Salida. Le voy a mandar una señal para que se encienda. Escribir de forma digital el pin. ¿En qué pin está esto? En el cero. En el cero, en el cero y en el ground. En alta, quiere decir que lo encienda. Me espero un poquito y ahora os voy a pegar una voz que vaya a saltar. Pongo esperar. Y ahora el que me coja el bloque de aquí lo ponga otra vez, si lo tenéis aquí, y le dais con el botón derecho y le dais a duplicar y os sale. Lo único que tengo que cambiar es ponerlo en baja. Y ahora se supone que si inicio la simulación, se enciende y se apaga. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? ¿Por qué sale esta exclamación? Porque he enseñado que va a explotar. Porque esto tiene mucho voltaje y si yo lo meto aquí del tirón, lo enchufes y ya no se vuelve a encender. ¿Seréis capaces de hacerlo en casa, no? Os voy a mandar vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!